Viajar por el sistema solar a la velocidad de la luz, aunque parezca instantáneo, es en realidad un proceso asombrosamente lento, como revelan detalladas animaciones creadas por James Odo Nogue, un astrónomo especializado en investigación planetaria que colabora con la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa, JAXA. Imaginemos el acto cotidiano de encender un foco. Aunque experimentamos la iluminación de manera prácticamente instantánea, la luz, con una velocidad fija, de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, sigue siendo un fenómeno que tiene su propio ritmo. Las animaciones de la NASA nos muestran cómo se percibiría un viaje a la velocidad de la luz a través de distintos trayectos en nuestro sistema solar. Si recorriéramos la Tierra a la velocidad de la luz, podríamos circunnavegar el planeta alrededor del ecuador en apenas 0.13 segundos. Esta velocidad, aparentemente instantánea, a escala terrestre, permite a un fotón realizar este recorrido siete veces por segundo, explicando por qué encender un foco nos parece prácticamente imperceptible. Viajar de la Tierra a la Luna, separadas por unos 384.400 km a la velocidad de la luz, tomaría sólo 2.51 segundos. Un viaje ida y vuelta a nuestro satélite natural se completaría en unos instantes, desafiando nuestra percepción cotidiana del tiempo y la distancia. El trayecto de la Tierra a Marte, con una distancia promedio de 140 millones de kilómetros, nos llevaría aproximadamente 3 minutos a la velocidad de la luz. Aunque las órbitas cambiantes de ambos planetas afectan esta distancia, el tiempo requerido para este viaje sigue siendo sorprendentemente breve a la escala cósmica. Para comprender la distancia entre el Sol y la Tierra, adoptamos la unidad astronómica, UA, que representa la distancia promedio entre ambos, es decir, 149.6 millones de kilómetros. Viajar a la velocidad de la luz, desde el Sol, a la Tierra, nos tomaría 8 minutos y 19 segundos, un tiempo que contrasta con la inmensidad del universo. Finalmente, un viaje del Sol a Plutón, a una distancia de 39.5 unidades astronómicas, a la velocidad de la luz, requeriría 5 horas y 28 minutos. Esta revelación ilustra la vastedad del espacio y la paciencia necesaria para explorar sus rincones más remotos. Estas animaciones, nos brindan una perspectiva impactante de la lentitud relativa, de la velocidad de la luz, en el vasto teatro cósmico, desafiando nuestras percepciones diarias, y recordándonos la magnitud de nuestro sistema solar. Nos despedimos, pero nos vemos en la próxima noticia interestelar. Gracias. 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 Gracias.